¡Uh! Saludos a todos los amiguitos de Redensazo Voy a robar el pelo aquí Andamos bendecidos Andamos desbendecidos Nos sentimos estafados Tan bonito que pintaba el Clásico Mundial Y vienen los pelagatos Y la joden Por un árbitro Messi Lover Ya tenemos el captura de pantalla Y su Instagram Para que ustedes vean que esto es verdad Que esta historia es real El árbitro era Messi Lover Encantado de la vida Además tenemos palabras de Luis Castro Que habló, se desplayó y dijo que Embarque, ponerle un bar Tenemos más cositas, más imágenes El robo ha sido descomunal Y tenemos palabras también de Roberto Martínez Ya cambiando para ámbito de selección Y también tenemos, amiguitos de Reden Cositas a que mañana hay el sorteo Sorteo hermoso y bonito De el Portugal de la vida Vamos allá con el sonfensón Bueno, people and people People and people Primero que todo tenemos aquí Estas palabras de Ani Que Ani dice ¿De qué sirve ser el mejor como deportista? Ser honesto, respetuoso del fanplay Cuando el fútbol está corrupto Y solo sirve para favorecer a los de arriba Y perjudicar al cristiano Esa misma Esa misma Le digo Usted no tiene que aprender tanto de sus fans Usted no tiene que Sentarte a leer tanto de tus fans Porque lo que te está rodeando a ti Es una persona ahí toda Hay alguien O eres tú Que te está Ay, la vida Con sorte La vida no es Hay que ser bueno todo el tiempo La vida es que a veces Hay que poner tu cara de diablo Y decir Vamos Y decir Vamos a darle Por la caña Verás de mango Y darle bien duro Pero bueno Él es así, bro Él es bueno Ondaoso Pero ¿De qué sirve, bro? ¿De qué sirve? A serio, bro ¿Por qué? Coño, que tenía dos reerías Espérense, mi gente A ver dónde está la pampa Para que se viene dulce Ahí más arriba Vamos para lo que decía Mire, mire, mire Aquí está Nos quedamos aquí Próximo lo que dice Luis Castro Mire El árbitro Y ningún partido Fueron ver a Val El árbitro y ningún Ninguno del partido Fueron ver a Val Algo muy extraño Tuvimos un penal En Saúd Abu Aljamín Y el segundo gol Del Aguilar Fue incorrecto Es decir No fueron a Val nunca No fueron a Val nunca Mira lo que dice Compilación de los robos De Cristiano Ronaldo Uno Golazo inválido A ponerlo en español Golazo inválido Anulado Por el portero El portero dándole Golazo inválido Anulado a Cristiano Que es el primero Segundo El portero comete falta Sobre Cristiano Y no se pitó Mano en el área No pitaba falta Cristiano en el área Que no fue sancionada Mitrov Y falta A Cristiano Ronaldo En el segundo gol Aquí lo tenemos Más o menos resumido Todo Para que ustedes vean Tenemos la acción De gol Miren el penalti Miren el penalti Miren el penalti Lo tiene de movimiento Miren que no podía encontrar Imagen en el pasado Miren esto Brother Díganme ustedes Que esto no es penal Y esperen a ver Si lo de abajo Ay Lloran Ustedes siempre Dicen lo mismo Con suerte Mira con tus ojos Mira con tus ojos Brother Mira como él saca La mano de abajo La saca de abajo Paguata Al menos hay que ir A revisarlo Es lo único que pido Que vaya el tipo A revisarle Con su cara A decir No, no es penal Al menos hay que hacer eso Brother Y la otra es La falta a Cristiano Mira como lo empuja Lo empuja para el lado Paguata Y por supuesto Claro que es gol Pero bueno En fin Las cosas como son Las cosas como son Que nosotros siempre Estamos en esto Ahora miren Esta es la publicación Del tipo Esto lo pone Wilnar Rodar Oficial Estallo River Plate Monumental Mira lo que pone Eso fue en el miniaturio Pasada hace rato En 2021 Messi mágico Nunca es justo Argentina Uruguay Mira Messi mágico Vamos a buscarlo Para que la gente Piense Que nosotros estamos Haciendo edit La gente piensa Que eso estamos haciendo Edit Wilman Rodar Este es el oficial De él Miren que bonito Aquí puso aquí abajo Acerno no subía nada Y mira lo que pone aquí La magia de Messi Nunca fallará Argentina Ahí abajo Referida a la Nassal Aguilar Cristiano Abrozo Y miren Miren lo que hace Descarado Este Mira un cochino Asqueroso Descarado Sinvergüenza Messi Lovers De mierda Y luego los colombianos No tienen ninguna culpa Los colombianos son Todos buena gente Y los colombianos que he conocido Son buena gente Y duro Y aparte mi novia es colombiana Pero Usted está dejando El nombre de Colombia En el piso Brother Usted es un asqueroso Brother Ojalá te cojan Con 300 kilos Cocaína Para que te metan 10 años Que me caen mal Todos los descarados Estos seres Porque si fueran justos Yo les desearía mal Pero son injustos Y me hacen A mi Pasar una mala noche Por culpa de un Pelagato Esto asqueroso Me hacen pasar una mala noche A mi Pero bueno Esa es la historia Esto es otra más Dice Seriamente Seriamente Hablando en serio Si la misión de la liga saudita Es convertir en una liga De reputación global Este tipo de invitados Obviamente Cegados no ayudará Brother Pero es que ellos quieren Que el Aguilar Quiero que sea el campeón El Aguilar Quiero que sea el campeón Dice Luis Castro Espero que la dirección De la Nazar Se dirija a la Federación Saudita Para detener Estos errores arbitrares Pero esto lo digo No Espero No Esto lo digo Pero duro Lo digo pesado Miren Luis Castro Hubo dos penales Que no fueron otorgados A la Nazar Y el segundo dos Del Aguilar Fue incorrecto Yo al menos vi cuatro Yo al menos vi cuatro Dice Luis Castro El VAR necesita Una sala de VAR También Para que le Arbitree a ellos mismos Increíble El analista de arbitraje De Mohamed Riyal Sobre la controversia De decisión En el partido de hoy No se le dio Un penal correcto A Cristiano Bono Intentó llegar al centro Pero no tuvo éxito Y luego Chocó con Ronaldo La Nazar Debería haber recibido Una penalización Porque Bono No tocó la pelota Y afectó Y afectó el movimiento Del oponente Pero no fue penalti Dice Castro No podemos seguir Arbitrando de esta manera Duro contra el arbitraje Cristiano Lo que le debe hacer Es hablar con Su conocido El ministro de deporte De Arabia Y decirle Que el próximo árbitro De América O Messi Lobe Que venga a invitar Un partido Él se va Y con entrevista Con Piz Mongan Pidiéndole a todos Que dejen Arabia Para que tú veas Como se va a poner la cosa Eso es lo que tiene que hacer Cristiano Decirá está bien Te lo dije Bro del consorte Un árbitro americano Nuevo Chao Me fui Consorte Tú tienes que Si Messi Él Vete a poder Messi Vete a poder Y fuerza la maquinaria Para que todo Saca como él quiere Usted tiene también Cosa mediática Que le dice El ministro de Arabia Próximo arbitrico Próximo arbitrico Que venga No me importa Si va a invitar bien O no Que venga de América No me importa Si es el mejor Ámbito de la historia Si viene a América Yo cojo Y me voy ese mismo día Carta Cuando nos ponga Con un árbitro de América Latina Me voy Y lo saben Lo tienen avisado Y con Piz Morgan Digo Piz Entrevista Y yo no Me voy a traer Porque está corrupta La liga Ya mi hermano ¿Sabes cómo es la liga? Ya se acaba Se acaba la liga Usted dice Que la club de fría Es corrupta Y usted se va De la labia Y se va a ir Benzema Y se va a ir Neymar Y todo el mundo Que te cayó atrás Se va a ir Y vas para la liga De la zarada Y para el carajo Que al menos Clasifican Pero tenés gente Y yo para allá Entonces Coño Porque no hay un día Brother Todos pagados Y todos corruptos Mira lo que dice Cristiano El dinero fuerte El dinero fuerte Pagando fuerte Él sabe hacer Él sabe Pero tenés que Tienes que poner tu pampara Cris Tenés que poner tu pampara Mira Lo más destacado De la Aguilar Contra el nasal El árbitro metiéndole gol Para la Aguilar Y aparte La falta de respeto La Aguilar Con Cristiano Increíble Hilo de los robos De la nasal Hoy ciego Miren Fíjate Aquí está el hilo Primera jugada El gol lindo De Cristiano Ronaldo Pum Ah no Este es el penalti Es un penalti Como una casa De papel Segundo El golito de Cristiano Ronaldo Que lo tenemos aquí Aquí todo Mira que lindo Brother Que golazo Brother Que golazo Tercero Bueno ese es el robo Que le metieron aquí Otra aquí Este es el otro penalti Que esto era un poquito El side Yo creo que este ha sido el side Pero este ha sido el side Es un penalti claro Pero el side Este es la manito Que todos vemos Miren que bonita Miren que bonita Y esta es una falta De este tipo Que tenía que haber sido Mira Mira la pierna Mira la pierna Una falta que había Tenía que haber sido roja Y que pisaron Falta a favor De la gilal O vos de pronto Algo así Esta es la otra Este otro penalti A favor de Cristiano Que se puede revisar Se puede ver Aunque sea revisar En el vale Carga legal Pero revísala Pero revísala La niña Pensá asquerosa Esta con la cosa De la gilal Que chamaca más pedante Se ha vuelto Se ha vuelto Una chamaca pedante Ahora mismo Universo para rayos Está Messi Está Messi cobrando Este penal Para Argentina Para la rayos Estoy de manera No sé ni escribir Miren lo que hace El pelagato este Miren el pelagato este El come mierda este Ojalá te Como pongo yo Este es jugador Más payaso Que hay en la liga Esta Qué ganas de que Se le rompa Cruzado el anterior Pide o no No digas lesiones Sí Con suerte Jugadores como eso Sucio Asqueroso Cruzado Con ligamento Cruzado Y todo ¿Por qué culpa tiene Que? Mira Pero Gabi no es payaso Así Gabi juega fuerte Es canchero No tiene culpa Que a Gabi La hayan roto El cruzado Igual que a Militao Igual que al otro pelagato Ese Qué sé yo Miren esta historia No me vengan Con mi lingón Milonga De que juego mal Porque ni el Nassar Ni el Aguilar Jugaron bien Aquí la única realidad Es que el partido Fue 100% saboteado Para Cristiano Ronaldo Este tipo de partido Amañado No se gana nunca A menos que sea Super superior Pagado Todo pagado Y el árbitro Mi hermano Prendo post Fanático Es que Las casualidades No están escritas Vamos a ver Algo más bonito Robinson Cano Dice El sueño Que se ha hecho realidad La administración Y el respeto Entre los atletas El sentimiento Que debe mostrarse La calidad La habilidad Los alcanzados Alcanzados Que se convierte En una motivación Que hemos experiencia Que ha dado la vida Poder compartir el minuto Bueno en fin Cambió la camiseta Con nuestro querido Cano Se la regaló A nuestro querido Cristiano Y Cristiano Le regaló la camiseta Cano Robinson Cano Robinson Cano Robinson Cano Pelotero salvaje Miren aquí Hablando Cristiano Con el presidente De la gila Ustedes han pagado Vamos a traducir La escena Vamos a traducir La escena Porque la gente Vea lo que hay Yo lo vi Ustedes Ustedes pagaron Al árbitro Se dicen riendo Pagaron al árbitro Pagaron La balanza Estaba Mira Estaba el campo Inclinado Ni una vez Ni una vez Ni una vez Hemos ganado Aquí Y te lo dije Han pagado Al árbitro Van a pagar Al árbitro Se lo dijo A los dos En la cara Cristiano se ve muy bien Con el presidente De la gila Capaz El presidente De la gila Dijo que quería Fichar al cristiano Antes que a messi Pero como Tenía un ban Ahí No se que más De la fifa No pudieron Fichar al cristiano Pero brother Ojalá Se hubiera Dijo cristiano Para la gila Para tener Todo a favor Mi hermano Viento a favor Brother Viento a favor Mira esto Mira esto De la grada De la grada El gol Brother Otro gol robado Otro gol robado Cristiano dice Pero por qué coño Por qué Pero si coño Todo el tiempo Ahí está la chamaca Lenesca Diciendo Otro robo más Monumental Enfado Cristiano Ronaldo Dice un gesto De que el árbitro Estaba comprado Lo dijo 30 veces Él sabe Si algo lo dijo Por algo Aquí tenemos un resumen De Cristiano Todas las que le han robado En su vida Para qué Para qué Ahora Mañana Mañana a las 18 Hora mía Debe ser la 1 La tarde De hora de ustedes El sorteo De la Champions League Voy a empezar mediador Adante En vivo En este canal El sorteo De la Europa Eurocopa 2024 Depende Como caiga el sorteo Voy o no A la Eurocopa Yo tenía decidido ir Pero no voy a ir Con un Como va a salir el grupo Si sale Portugal Turquía O Dinamarca Me da igual Cualquier país pesado Eso es bombo Que salga un Turquía Dinamarca Yo Ya yo no voy Y Holanda Y Italia Esto es lo que yo espero Que va a salir En el bombo En el bombo mañana Un Portugal Turquía Holanda Y Italia Una cosa así Asquerosa Que tú vas a decir Mira hermano Qué vamos a hacer No vamos a hacer nada Yo ahí no voy a pasar trabajo Me quedo tranquilo Haciendo la Porque ya estoy cansado De robar Pero tú vienes en el estadio Pagar tanto dinero Para que nos roben En la casa Claro que le van a robar A la Cristiano Muy difícil ganar la Euro Bro Y a Messi le va a regalar Dice Tomás Rocio En el heredero llega a Arabia Tremendo En el heredero llega a Arabia Aparte lo que nos quitaron Lo que nos quitaron Están todas las palabras De Luis Castro Estaba súper activado Súper molesto Mira Luis Castro Mira Luis Castro Cómo se pone Mira cómo está Mira cómo está Mira la cara Mira la cara Me faltan cosas aquí A ver Ya había compartido Lo de Luis Castro Todas las palabras De Luis Castro Que estaba súper bravo Pero bueno No sale aquí A ver No sale No sale No sale Bueno seguimos Ahora vemos Falta el respeto De la gente De la Aguilar No falta el respeto Increíble Ya pasamos Bombo 1 Bombo 2 La historia Mira lo que dice Monati Cristiano ha perdido Un partido de 20 Con las nasales Es verdad Fue el Aguilar De Milinko Visabi De Kulubali De Neve Tronco Pesci Pierde 3 De los últimos 4 partidos Con el Inter de Miami Charlotte Mickey Mouse Cincinnati Ayustin Bieber The New York City De Tais Los Pesado Qué pesado Mira lo que dice Una vez Un villano Que luchó con el sistema En contra Desde que tenía 17 años Hasta que pasó los 40 Y me jamás Bajó los brazos Si algún día Se escribe la historia De Cristiano Ronaldo Comenzará así Yo creo que Yo tengo que escribir Un libro de Cristiano Ronaldo Miren la falta De respeto Del Aguilar En su cuenta De Twitter De Instagram Ponen Antes Después Y lo ponen aquí Tomando No sé qué más Qué falta de respeto Pero tranquilo Que comience el juego Vamos a ver Quién ríe último Dice Luis Castro De mismo Mismo gol Que le dieron Al Aguilar Hoy también les contó El mismo gol Del Aguilar Al Itija En el campeonato árabe Es normal Que el delantero Empuja a nuestros jugadores Y marca un gol Y el árbitro No lo vuelve a hacer Es decir Que el Aguilar Metió un gol así En mi link Que empujó un tipo ahí Y nada Por su casa Y marca Le pone una portada Diciendo Cristiano Ronaldo Con talla de hambre De ganar Al vestuario Una portada De nuestro querido Roberto Martínez Que habló bastante Miren esto Adivinen Los tres puntos Ganados Una pista Se les conoce Como Guadvi Que Guadvi Que Guadvi Este chamaco No ha empatado Con nadie Este chamaco No ha empatado Con nadie Nunca en su vida Ese chamaco No ha ganado Nada en su vida La cabeza De Cristiano Los goles De cabeza De Cristiano Tienen Más historia Que Mitrovic Que toda su historia En su vida Se viene a ser Conocida Con 28 29 años Ahí todo jodido Viene a parar El cabrón Suadita Quien coño es Mitrovic Si tú ya coño Neymar Pero Mitrovic En serio Y uno tiene un comentario positivo El cabrón Ya lo vimos Todos los comentarios De nuestro querido Pelaga Todo el mundo de abajo Dándole duro Al descarado Árbitro Descarado Este pierdero Esto es Esta es la imagen Del partido El árbitro Ahí Con todas las tarjetas Ahí dándole la pampara Mira lo que dice Roberto Martínez Cristiano Común profesional Cristiano es muy No voy a ponerlo bien Cristiano es muy interesante Lo que más me sorprendió De Cristiano Es lo hambriento De que está Nunca he visto Jugador con tanta experiencia Y deseo tan fuerte De ser el mejor En cada sesión De entrenamiento Creo que eso es algo Contagioso en nuestro vestuario Para un jugador De 18 y 19 años Que entra en el vestuario Y ve a un futbolista Como Cristiano Que quiere ganar Todas las sesiones En entrenamiento Que es el primero en llegar Y el último en irse El hambre de Cristiano Es la misma Que la de joven De 18 años Me sorprendió De manera Que no esperaba Pero claro Como no te vas a sorprender Este pelagato Porque tú no vives Las historias de Cristiano Es que todo el mundo Se come en la prensa Esta es otra Cosita más Y la carrera Voy a ponerlo en español Porque si no me hablo en inglés Durante su carrera Creo que Cristiano Pasó de ser Un jugador de banda Un jugador más decisivo Desde que trabajo Con Cristiano Ha sido uno De los mejores jugadores Del área Y tiene capacidad aérea Y remate Y habilidad En absolutamente especial En cualquier equipo Es jugador Que aporta experiencia De ser el único futbolista En el mundo De tener más De ciertos partidos Internacionales Con la selección Él está enamorado De los otros partidos Siempre lo dice Aquí tenemos El completo Aquí tenemos Toda la entrevista Completa De nuestro querido Roberto Martínez Que se viene el sorteo Mañana Bien bonito Bien sabroso Tras brillantes Pan 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 A ver qué dice Vamos a poner Ocho minutos Madre mía Madre mía ¿Qué es esto? Bueno Deja que pase el comercial Y les hablo Por la arribita De la historia Vamos a esperar La parte de Cristiano Que seguro Habla en español Y les vamos a ver Con ocho vuelos diarios A ganar Y así Dale Dale De Inter Dale A ver Lo hambriento que es Nunca vi un jugador Con una táctica De hacer Dos jugadores Que tengan ¿Qué opinas de Cristiano? Top En el fútbol mundial Siempre te gusta saber El por qué Yo creo que no hay Nunca dos jugadores Que tengan La misma receta Hay jugadores Pues Que puede ser Su capacidad física Su capacidad técnica Su capacidad Su capacidad De liderazgo Su capacidad Táctica De hacer Otros jugadores mejores Lo de Cristiano Que me sorprendió Muchísimo Es su Lo hambriento que es Nunca vi un jugador Con unas experiencias Que De más de seis Siete años Al fútbol profesional Que tuviera Tanto Un deseo tan grande De ser el mejor En cada entrenamiento Y yo creo que eso Es algo Que es contagioso En nuestro vestuario Un jugador De dieciocho años De diecinueve años Que llega en el vestuario Y ve A un jugador Como Cristiano Que quiere ganar Todos los ejercicios Que quiere estar Que es el primero En llegar El último De salir Yo creo que tiene Unos Una Una Es algo Es algo que siempre Como entrenador Me hubiera gustado Medir Que es el hambre Del jugador Cuando llega Un vestuario Porque es algo Que fluctúa Mucho Y depende Cuando firmas Un contrato nuevo Cuando hay un cambio Lo de Cristiano Me ha sorprendido De una manera Que no me esperaba Su hambre Es de un jugador De dieciocho años Es un ganador nato Muy, muy, muy Exigente Algo que Se entiende Lo que ha logrado Porque tiene Esos Esos aspectos Como Como futbolista Y luego Durante su carrera A Yo creo que ha cambiado De un jugador más de banda Ahora es un jugador más De finalización Desde que llevo Trabajando con él Es uno de los mejores En los movimientos de área Una capacidad De no juego aéreo Y de finalización Que 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 son Muy necesarios En cualquier equipo Pero yo creo que Es un jugador Que transmite La experiencia De ser el único jugador En el mundo Que tiene más de 200 200 partidos Para la selección Que se dicen Se dicen pronto Cuando hablas De un jugador de selección Que lleva 50 partidos Es un logro importante 100 Está al alcance Muy poquitos Ya estamos hablando De algo que es doblar Eso Y eso Yo creo que contagia En el vestuario Si a veces Nos olvidamos Que es un jugador Muy joven Bueno Hasta ahí lo de Cristiano Ronaldo Vamos ¿Dónde está? Increíble Que este tipo Sea catalán Messi Luber Y hable así Cristiano Es lo único Que le pido yo Brother A un A una persona Que sea fanática Messi Pues seguro En ese tiempo Hay tecnología Para que los muertos Puedan hablar Por Twitch Seguro La conciencia Seguro Se queda en la decisión Y aprendo la conciencia Y digo Se los dije Cabrones Yo se los dije Pero bueno Lo que espero yo Este tipo es Catalán Nacido en Barcelona Fanático Messi Fanático Barcelona Fanático Guardiola De toda su gente Pero Entró a Portugal Y digo Brother Hay que Cristiano Es bichardo Cristiano Es bichardo Se acabó En fin Se acabó La pan por aquí Yo creo que si Se acabó La pan por aquí Aquí arriba Acá arriba Viendo los Guarros Y antideportivos Y mesilocas Que son El ajilar Y su hinchada Entiendo Por qué Cristiano Ronaldo No eligió Ese club Tramposo Que compra Pero recuerden Que el 37 No se equivoca Se equivocan Contra él Son buen factos Miren esto Qué danse Mira como dice Qué danse Qué falta El respeto El ajilar No saben ganar Tranquilos Que queda liga Yo sé que está difícil Tienen que meter Tres partidos Miren Es que la historia Mira el ajilar Contra quién va Los próximos partidos Ponme el ajilar Agilar va contra El Champions No sé quién más Así va a rotar Después va Antes que se acabe enero Va contra el Atahwanton En Copa Después va con la liga Saudí Contra el Abueda Que está flojo El Abaclu El Alfeifa El Arraez Que está flojo Termina contra el Etifa Que está más o menos Y ya No juega más Qué raro que no juega Los últimos partidos Qué raro que el ajilar No tiene Estos partidos aquí Pero bueno Está raro eso Ah porque se llama Mundialito de club Se llama Mundialito de clubes Le faltan unos partidos Ahí a estos pelagados El Al-Nasal El Al-Nasal juega El Al-Nasal Mira contra quién va Contra el instructor Que podemos rotar ahí Yo creo que roten Aunque sea Cristiano Que puede jugar Después de jugar hoy El Arriyat Bien suave El Al-Chavad En King Cup No se falta El Etifa Que va contra el Agilar También Contra el Itija Y contra el Atahuan Ve nuestro calendario Es diferente Jugamos a 30 Pero creo que tenemos Los mismos partidos Creo Pero miren O le falta uno a ellos No sé Pero miren Nuestro calendario Tan bonito Y tan sabroso Increíble Ojalá pierden El próximo partido Empaten Para nosotros coger ventaja Nosotros vamos contra el Arriyat Ese bien Y después vamos contra el El Etifa Que está cabrón Y después contra el Itija De Benzema Y contra el Atahuan No tenemos escapatoria No tenemos escapatoria Así que mi gente Mañana todo el mundo concreto Que se viene la UEFA De Euro Aquí estamos En el La Pampa Para que se den el dulce Bombo 1 Bombo 3 4 5 Va a ser esto En Hamburgo Si dice Que hará La Euro Si dice No sé qué más La guía Para no sé qué más Lo que tú quieras Si haz lo que tú quieras Ahí está la guía Todos los bonitos y sabrosos Mañana a las 18 horas Mía 6 de la tarde mía Es decir la 1 de la tarde En RD Una tarde En Estados Unidos 12 en Colombia 11 en México Creo Como el DRAW A ver Después Ya no lo explicamos Antes que Antes que empiece Va a estar bonito Mira David Silva Que va a dar el DRAW Bien bonito Y bien sabroso Así que mañana Los espero aquí en vivo Mi hermano Que vamos Vamos a caer en un grupo Bien sabroso Y bien cabrón Y asqueroso Y bueno En fin Nos vamos con la pala Con el cabronado Vayan a probar Si chop Que en Procesi Shop Están todas las camisetas Del Momentoki Del Momentoki Miren que bonita Camiseta Dios mío La de la nasal También están todas Las del otro equipo Con el código Ariel y Pillo Tienes el 12% de descuento Con el código Ariel y Pillo 15% de descuento Que te vas a hacer una compra De más de $199 Con el código Ariel y Pillo 20% de descuento Que te vas a hacer una compra De más de 250 Dólaracos Bien bonito Y bien sabroso Mi hermano Tienes todas las Concitas bonitas Y sabrosas Aquí bonitas Ve aquí a Procesi Shop Ya tú sabes Ahí vamos a estar en todas las redes sociales Intra Facebook Todo Twitch Intra Facebook Twitter Pelagateando Sígueme en Tweet Por la calle También me sigues si quieres Ahí vamos a estar en todas las redes sociales Dale like a todo Dale click a todo Comenta Si te pareció justo Esto está viendo Si te parecieron las palabras De Luis Castro Las palabras de Tope Lagato Martínez Y el sorteo ¿Quién espera? Recuerda brother Estamos aquí Si veo un preto por la calle Ayúdalo Y Gatico Ayúdalo A darle comida Me lo firma Me lo manda aquí Y yo te lo pongo aquí Por Twitter Me lo mandamelo por Twitter Un abrazo automático bro Que se rompe el hielo Que se rompe el hielo Suáganza ¡Suscríbete al canal!